Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Cioncine. Un día más, una nueva videocrítica. En este caso, vamos a hablar de lo último de Pixar, de lo último de Disney, que es Onward. Pero antes, como siempre, quiero enseñaros por aquí lo que tenemos, que es el nuevo número, que ya nos habéis visto hacer el unboxing del mismo, el unrevisting, como le llamamos nosotros. Y que, como todos los meses, viene cargado de contenido, y este mes además trae el especial Super Guerreros, que ha escrito mi compañero Miguel Juan Payán, también con Super Guerreras, por cierto. En el que habla de alguno de los personajes más míticos de la historia del cine de acción y ciencia ficción, con motivo del lanzamiento de Bloodshot. Así que aquí lo tenéis. Que además viene con el póster de La Viuda Negra, con el póster de Bloodshot, con el póster de Pálsitos... Hay un poquito de todo este mes. Y toca hablar de Onward. Onward es la última película de Pixar que hace nada. En verano nos trajo Toy Story 4. Y que ahora nos trae esta historia de elfos, de magos, de reinos mágicos, en la que un joven, un adolescente, un poco... Un poco outsider, un tipo que no tiene amigos en el instituto, que es un poco introvertido, que es un poco tímido, un poco... Se le da mal interaccionar con otros seres. Y que es un elfo, que es muy importante. Junto a su hermano, emprenden una misión mística, una misión que les llevará a descubrir quiénes son realmente. Es un mundo en el que todos los personajes son personajes de mitología. Hay alfa, hay hadas, hay mantícoras, hay elfos, como hemos comentado, que son los protagonistas. Hay centauros, hay un poco de todo. Pero, realmente, lo importante en este mundo es que la magia ya no existe. La gente ha dejado de creer en la magia porque se ha centrado en la tecnología. Es un mundo muy parecido al nuestro. Y es un mundo en el que la magia ha desaparecido. Menos para el personaje del hermano, del protagonista, que sigue creyendo en la magia a través de sus juegos de rol, de su estética rockera, de su furgoneta la Valkyria. Tiene mucha guasa el personaje al que le pone voz Chris Pratt. Es un metalero loco por los juegos de rol. Pero juegos de rol, claro, lo que para nosotros son juegos de rol de fantasía, es muy gracioso el apunte que hace de que son juegos de rol históricamente correctos. Que es muy divertido porque, claro, en un mundo donde hay ya de por sí elfos, dragones, mantícoras y cosas por el estilo, pues claro, los juegos de rol no son de fantasía, son de algo del pasado, son históricamente correctos, pero de cosas del pasado. Y estos dos personajes, cuando el protagonista cumple 16 años, se embarcan en una aventura, cuando descubren un báculo, un bastón, que muestra que el protagonista tiene poderes mágicos, que todavía existe la magia. Y por algo que no voy a comentar, porque sería hacer spoiler, para mí, se embarcan en una misión, en una mítica quest de un juego de rol, se embarcan en una misión para encontrar algo. Vamos a dejarlo en algo. A partir de ahí pueden imaginarse perfectamente, porque el tema de la búsqueda, de la búsqueda, de la misión mágica, peligrosa, épica, del viaje de carretera, de las películas de Pixar, es una constante en muchísimas de las películas de la compañía. Es una constante, es buscando a Nemo y buscando a Dory. Es Toy Story 2. No es algo que sea poco común. Es algo que hemos visto muy a menudo. Es la de The Good Dinosaur. Es el mismo. Es el viaje de regreso. Todo en Pixar hay una constante con los viajes, con el camino, con emprender un camino y la importancia que tiene el camino en sí. Es la odisea. Al final es la odisea una y otra vez. A veces es la vuelta a casa y a veces es la búsqueda de algo. Y en realidad no es tan importante como en la odisea, como con Ulises o con Odiseo, no es tan importante el destino, lo importante es el camino que se recorre. Y eso es lo que nos muestra Onward. Onward nos muestra que lo importante es ese camino que han emprendido los protagonistas y que les llevará a descubrir quiénes son realmente. Y por el camino, pues, tenemos lo habitual en el cine de Pixar, que para mí, aquí, y es una opinión muy personal y sé que no os va a gustar, me parece... me parece que visualmente es una pasada la película. O sea, como todo lo que hace Pixar, es increíble el nivel de detalle, el nivel de talento que tiene, el nivel de la animación, el diseño de personajes. Pero como es un mundo en el que ya no existe la magia, es un mundo muy cercano al nuestro, no es tan explosivamente colorido, incluso con los personajes que son azules o verdes o de piel marrón o con pelaje o... Da igual. No son tan coloridos, a lo mejor, como otros mundos de Pixar. Estoy pensando en Toy Story, sobre todo. Pero... Esa contención la encarrilan por otro lado. Y a lo que me refiero con una opinión impopular es a que... A mí después de... Me pareció muy buena película, Toy Story 4, pero después de 6 meses, 7 meses, se me ha olvidado por completo. No recuerdo Toy Story 4. Recuerdo Klaus perfectamente. Y la vi también hace casi 6 meses. Pero yo Klaus la vi como en octubre... La vi un mes y pico antes del estreno. Klaus la recuerdo perfectamente. Recuerdo cómo entrenaba a tu Dragon 3 perfectamente. Y tengo Toy Story 4 en Blu-ray también. Jolín, aunque sea para mal, hasta recuerdo El Rey León. Pero de Toy Story 4 es que de la mayoría de detalles me he olvidado. O sea, me acuerdo de la película, me acuerdo de la trama, pero de la mayoría de detalles me he olvidado. O sea, por eso me pareció tan injusto el Oscar. Porque era una película que en el fondo era repetir otra de la fórmula. Sí, incorpora a personajes muy guays, muy bonitos, muy chupis, muy divertidas. Keanu Reeves, por ahí rondando, haciendo del motorista y tal. Pero a fin de cuentas me pareció una película que estaba más vacía que otras producciones Pixar. Que se nota que es una cuarta entrega. Es algo que le pasa a Buscando a Dori. Por ejemplo, Buscando a Dori me parece tanto visualmente como argumentalmente me parece más compleja dramáticamente que Buscando a Nemo. Pero Buscando a Nemo tiene más alma que Buscando a Dori. Y al final el impacto emocional es mayor en Buscando a Nemo porque es más emotiva, más humana. Dentro de lo extraño que sea hablar de humano, una película de juguetes y no otra de peces. O ahora de elfos. Y Onward sí tiene ese alma. Más allá de lo visual, repito, que es una maravilla y es una pasada. Aunque me da la sensación de que está conscientemente apagado en los colores para no ser tan brillante todo como en el mundo de Toy Story 4 o tan espectacular. O quizás que estaban haciendo las dos películas a la vez y en Onward no se le ha ido tanto el presupuesto. También va a ser una película que va a tener menos repercusión comercial. Se espera. Pero sin duda tiene una una historia muy, muy humana que sorprende mucho en el final y que es imposible que no emocione. Es una película que evidentemente y aquí, de nuevo, quiero dejarlo muy claro, sé que el 99% de la gente va a ir a ver la inversión doblada. Me parece perfecto. Debe ser así. Los niños van a ver la inversión doblada, los niños van a disfrutar la inversión doblada, van a pasárselo pipa. Es una película para ellos y es una película para que ellos disfruten. Todo perfecto. Pero si pueden, véanla en versión original. Si pueden, véanla en versión original. Vean, disfruten del trabajo de Chris Pratt que me ha sorprendido muchísimo. Quizá porque ha vuelto a lo que mejor conocemos de Chris Pratt que es Parson Recreation aunque yo soy muy fan de Chris Pratt de Everwood. Soy muy fan de Everwood. No sé por qué, es una serie que antes no me gustaba y ahora me encanta. La he visto como dos o tres veces y me vuelve loco por el personaje de Trace Williams sobre todo. Y de ahí salió medio Marvel porque estaba Chris Pratt y estaba ahí, ahora se me ha ido el nombre de la actriz. Pero bueno, tenían Marvel ahí metido. Lo que quiero con todo esto es que me ha recordado al Chris Pratt más cómico menos comiserio y comiserio me refiero a este Chris Pratt que es un superhéroe pero es un superhéroe que se ríe de sí mismo todo el rato o al de Jurassic World perdona vidas que huele a hombre muy hombre. Ostras, Trevor Rowe por favor, corrige eso. Nene, para la tercera corrige eso que da un poquito de vergüencita. Me parece que en su voz vais a encontrar una interpretación deliciosamente divertida y en la de Tom Holland igual. Y fijaos si se nota que Tom Holland en esta lo ha puesto todo que podéis compararlo si veis las dos las películas compararlo con Doctor Duluth donde Tom Holland también hacía otro papel o con espías con disfraz donde Tom Holland es también el protagonista. compárenlo escuchen las tres voces y en versión original y vean en cuál parece que está más implicado el actor. Está Octavia Spencer por ahí en un papel maravilloso que es lo que me recuerda a lo malo que tiene la película que no es perfecta. Yo le voy a dar cuatro estrellas porque de nuevo repito me parece una aventura maravillosa divertida humana y que emociona muchísimo y que termina de una forma que yo no me esperaba y eso me gusta que me sorprendan siempre me gusta porque yo creía que iba a ir por otro camino totalmente distinto y el final me dio así en el hociquito así que voy a entrar en terror auditorio spoilers 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 por todas partes spoilers voy a intentar ser moderado con los spoilers porque no quiero revelar aspectos realmente importantes sobre todo en el tema del final quiero que se sorprendan ustedes así que voy a intentárselo más moderado pero por si las moscas aviso de posibles spoilers porque por ejemplo hay un personaje que es el de la mantícora que es el de Octavia Spencer que le pone voz que es un personaje que viene del pasado por lo que nos deja entender la magia existía hasta hace recientemente poco ya no hay búsquedas ya no hay misiones épicas pero existía hasta hace nada ella tenía una taberna mística y ahora es un restaurante para toda la familia donde se llevan cumpleaños y demás pero esta mujer este personaje daba para mucho más sobre todo porque se junta con el personaje de la madre de los chicos se mete en un coche y tú dices aquí hay peli y no se centran todo el rato en el viaje de ellos y se olvidan y aparecen muy de cuando en cuando cuando tienen momentos muy buenos como cuando se encuentran con las hadas cuando llegan volando al final todo, todo, todo tiene mucho, mucho, mucho tiene mucha miga tiene mucho tiene mucho y no lo aprovechan y encima no solo no lo aprovechan del todo sino que además la película dura casi dos horas duraba una hora cincuenta una hora creo que me dijeron una hora cuarenta y cinco pero yo creo que es una hora cincuenta y es una película que para durar una hora cincuenta leñé señores por favor no hacía falta para ese viaje no hacían falta tantas alforjas no hacían falta una hora cincuenta de película sobre todo si no aprovechas esos recursos si te vas otra vez a los dos chavales que el final está muy bien pero el trozo el nudo se alarga demasiado y da vuelta sobre sí mismo y no aprovecha esos personajes no aprovecha el centauro que lo tienes por ahí que es el padrastro de los chavales no aprovecha eso no aprovecha eso tiene muy claro cómo acabar la película es la historia de dos chicos que van buscando reencontrarse con su padre entre comillas todo muy entre comillas su padre murió y ellos van buscando un último momento con su padre una posibilidad de despedida lo cual hace que algo salga mal y bueno vean la película por favor no quiero meterme en eso mucho spoiler porque hay un par de momentos deliciosos pero la película por muy divertida sea y me ven sonreír y demás tiene menos humor que otras películas Disney y de nuevo de otras películas Pixar y de nuevo creo que es muy 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 buscado muy consciente creo que es una película que quiere ser más seria de lo que es habitualmente Pixar que quiere quitarle un puntito de humor bajarle el humor tiene humor pero no tanto y no creo que sea porque no es efectivo porque cuando tiene que serlo lo es creo que es porque quieren porque la historia que tratan es una historia de dos hermanos y quieren que esa historia de dos hermanos prime más que el humor que pueda tener aunque hay momentos que directamente es que ya los hemos visto en otras producciones Pixar y de nuevo es que repito un tema universal y un tema muy común a las películas de Pixar esos son sus hándicaps su hándicap es la excesiva duración y desaprovechar personajes las hadas las hadas son demencialmente divertidas y aparecen muy poquito y el humor bajar el tono de humor no sé si a todo el mundo le va a convencer en una producción Pixar porque estamos acostumbrados a otra cosa el resto visualmente es fascinante ya os digo no solamente a nivel complejidad de los planos y la dirección es una pasada los restores están maravillosos la aventura no se detiene nunca y es una aventura magnífica y tiene un final que es muy difícil no emocionarse con ese final que no te toque la patata porque además como decía no voy a revelaros nada aunque tenga spoilers de nuevo voy a ser muy muy respetuoso porque al final toda la película va en una dirección y el final apunta a otra dirección y te dice y cuando y no es en plan y me lo saco en la chistera sino que cuando lo ves dices claro es que tiene sentido todo tiene sentido y ya lo verán cuando vean la película y entenderán a lo que me refiero si es verdad que al final de nuevo en todo ese poderío visual aparece un enemigo final como en toda misión en toda búsqueda épica aparece un enemigo final que es una especie de dragón hecho de de escombros y de y no tiene el mismo impacto visual que pueda tener yo que sé la muñeca de Toy Story 4 incluso o ¿por qué? porque es muy es todo muy común no se sale tanto a lo común pese a que los personajes repito son dos elfos los protagonistas y hay hay hadas minúsculas que parecen sacadas de de Guillermo del Toro y hay centauros y hay y hay el primer personaje LGTB de Disney de Disney como Pixar o sea directo y frontal de hecho lo han quitado en Rusia y además aquí bien con toda la o sea está bien o sea pero con toda la polémica que ha habido con toda la polémica que ha habido con Elsa y todo eso aquí lo hacen muy bien no como en Star Wars por favor en el episodio 9 que da un poquito de vergüenza que es como y allí al fondo esa señora resulta que tiene novia y es como que poquita vergüenza tenéis aquí lo hacen bien hay un personaje que llega un momento determinado que está hablando con otro personaje y sin darle ninguna importancia con toda la naturaleza del mundo que es lo que creo que hace falta normalizándolo totalmente una policía le dice sí la hija de mi novia está en esa etapa rebelde y te deja claro que el personaje es lesbiana y te deja claro que tiene novia y que tiene una hija extra y que empatiza con el otro y dices tú ya está pero si es verdad que Disney necesita dar otro pasito más adelante y abrazar en nuevos tiempos pues que no pasa nada si Elsa es gay pues Elsa es gay no pasa absolutamente nada por tener una princesa Disney que sea homosexual no va a hundirse el mundo señores puede que Estados Unidos un poquito pero no va a pasar nada y aquí lo hace con mucha naturalidad y eso le funciona muy 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 bien pero han tenido que eliminar al parecer esa escena en Rusia o doblarlo de otra forma no lo sé hasta aquí llegamos ya os digo tengo por aquí la revista os la enseño de nuevo para que no se nos olvide le dais al like os suscribís nos contáis lo que queráis vais a ver Onward 4 estrellitas le doy y nos vemos en la próxima hasta pronto Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y 4 posters todos los meses búscala en tu kiosco